En este momento nos acompaña el doctor Jorge Rodríguez Vélez, él es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a empezar esta jornada informativa, por supuesto, reflexionando, analizando diferentes puntos de la reforma electoral, que por supuesto será parte de la agenda legislativa de este periodo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, Mirta, muchas gracias. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Claro está, pues, que hay un consenso en la necesidad de una reforma electoral. Eso se viene analizando ya no de meses, el pedido viene incluso de años, ¿no? Bueno, recientemente se trabajó este cuerpo único, normativo, dándole sentido justamente a la norma, a la reforma, pero se habla también sobre prioridades, sobre hacer foco y sobre la necesidad que hay versus el tiempo que resta a las elecciones del siguiente año. Bueno, lo que nosotros aspiramos, y lo ha dicho el presidente Ticona y todos los miembros del Pleno, que la reforma electoral sea completa, sea integral. Pero vemos que el tiempo avanza y no sabemos si de aquí a octubre, noviembre, que debería poderse no solo discutir, sino evidentemente aprobar tanto la propuesta del Pleno del Jurado, como es el proyecto de Código Electoral, como otras iniciativas que vienen del Ejecutivo, de la sociedad civil, se va a tener seguramente que priorizar algunos aspectos de la reforma electoral, si es que está, aunque lo que ansiamos es que sea completa, no se puede llevar a cabo. Y entre estos temas están los referentes al financiamiento, el tema referente a la democracia interna y el tema de dádivas en esa prioridad. Sin, repito, considerar que los otros aspectos no son importantes, pero definitivamente dentro de lo que es prioridad hay que priorizar esos tres puntos señales. El cronograma demanda que se establezcan ciertas prioridades. Necesariamente. Empezando por democracia interna. Mucho se ha discutido, de repente no tanto como quisiéramos, o se ha discutido mucho entre los entes electorales, entre las asociaciones civiles, y queremos pues también que nuestras autoridades entren en este debate de discusión, pero llevado ojo ya a la acción. ¿Cuáles serían los cambios más importantes a nivel de democracia interna? Hablamos pues de, en principio, ser ejemplo de la democracia que se vive en nuestro país, a nivel interno, en los partidos. Bueno, hay que partir de lo siguiente, que demuestra la necesidad de tener una verdadera democracia interna, con reglas claras. No voy a mencionar, pero en las últimas semanas hemos visto más de un partido político con problemas al interior de sus organizaciones por la elección de sus representantes a los cargos directivos de las respectivas organizaciones políticas. ¿Qué va a llegar? ¿Dónde? Al jurado nacional de elecciones. Más de una ya ha interpuesto el recurso correspondiente y es el pleno del jurado nacional de elecciones que va a resolver temas que, en lo ideal, debiera resolverse al interior de las comunidades políticas. Menor carga procesal, perdón, y mayor fortalecimiento de estos partidos. Fundamentalmente, entonces, en lo que se propone en la reforma electoral en el punto a democracia interna, lo que se ha planteado es lo siguiente, elecciones internas en fecha única, participación obligatoria de los organismos electorales, para evitar estas situaciones que se presentan en más de una organización política. Renier lleva a cabo la depuración y el padrón de las organizaciones políticas, la OMP lleva a cabo las elecciones y el jurado resuelve las controversias que se pudieran presentar al interior del respectivo proceso electoral en las organizaciones políticas. Efectos vinculantes de los resultados. Porque si la democracia interna tiene como fundamento que es realización de las situaciones que cumplen los partidos en el espacio público, es repetición de mecanismos democráticos, evidentemente, pues entonces al interior se tienen que dar las elecciones con todas las garantías del debido proceso y todas las garantías en las que los partidos se desenvuelven en el ámbito público si participan en una elección general, regional o municipal, por ejemplo. ¿Correcto? Se está planteando también la paridad con alternancia de género y se está considerando la necesidad de eliminar el voto preferencial. Pero repito, esto tiene que darse en su conjunto. Está todo malado. No puede ser que se apruebe la democracia interna con dos aspectos y uno, tercero, cuarto, no se lleve a cabo. Porque no contribuiría definitivamente a que la democracia interna en las organizaciones políticas se lleve de la mejor manera. Pero aquí también debe haber un compromiso necesario de las organizaciones políticas que entiendan que los organismos electorales no son gente que busca, o organismos que los van a perseguir. Claro, ni que le van a arrasar economía. Que la fiscalización o, digamos, el control que se haga a través de la obligatoriedad de llevar a cabo las elecciones internas por los órganos electorales sea intromisión. Repito, porque la premisa es que la democracia interna repetición de mecanismos democráticos al interior de los partidos de cómo se llevan a cabo en el espacio público. En el espacio público, ¿quién lleva a cabo las elecciones? Los órganos electorales. ¿Tiene carácter vinculante? Tiene carácter vinculante los resultados cuando OMP, digamos, como proclama y el jurado entrega las credenciales. Y está el servicio del ciudadano, y esto incluye a los partidos políticos. Está justamente para facilitar esos procesos, como bien decía, para que luego no hayan cuestionamientos a posteriori, para que no haya este desencanto también al interior de los partidos. Porque muchos se preguntan, ¿por qué no hay vida política? ¿Por qué no hay vida partidaria, comunidad partidaria? Claro, muchos al interior de los partidos sienten que no tienen una oportunidad, que no tienen un espacio, que no son escuchados, que no hay transparencia. Y todo eso seguramente tendría una solución si los partidos son fortalecidos de esta manera. Claro, pero repito, los partidos tienen que hacer su parte. Ellos no pueden estar lo hecho en más de una oportunidad. En principio no podemos satanizar a los partidos. Son base fundamental de la democracia, son pilares de la democracia. Pero ellos tienen una responsabilidad con la gente. Es decir, recobrar esa confianza perdida en la ciudadanía, que tiene la ciudadanía con relación a los partidos y a la política en general, o a los políticos, de manera tal que esa es una tarea de ellos. No pueden estar de espaldas a la reforma electoral, lo he hecho más de una vez, porque una reforma electoral sin la intervención de los partidos políticos va a ser una reforma electoral incompleta. Solo ellos viven el día a día de lo que es al interior de los partidos. No lo vivimos nosotros, ni las ONG, ni otros organismos que pueden aportar experiencias distintas para una reforma electoral. Nosotros aportamos en base a las experiencias que nos dejan cada proceso anterior. Pero la experiencia de ellos, de estar en el día a día en cada organización política, solo la pueden aportar ellos. Entonces, sumando todas esas fuerzas, esos conocimientos, es que se puede llevar acá una elección. Sin ellos, que son los actores principales, la reforma electoral sería incompleta, si es que están de espaldas a la misma. Y tener claro seguramente lo siguiente, que una reforma electoral traería como consecuencia también una reforma de nuestra clase política, que es a lo que aspiran muchísimos peruanos, la mayoría de ellos, que, como bien dice usted, tienen este desencanto por la política en general, por nuestras autoridades. Claro, hay un tema, pero a partir de este año ya se está haciendo entrega del financiamiento público directo a las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso. Definitivamente esto para la ciudadanía o para un sector mayoritario, la ciudadanía creo, no es bien visto. Pero los partidos tienen que subsistir. Y para subsistir, como se hace en otros países, el Estado financia a los partidos políticos. Ya se les ha hecho entrega, no sé si un quinto que corresponde por años dentro del quinquenio, a los efectos de que los partidos con ese dinero puedan tener locales que estén permanentemente abiertos y pueda utilizar ese dinero para educación, capacitación e investigación, exclusivamente para esos rubros. El dinero que va a otorgar el Estado, la gente no lo ve así muchas veces. Es que esa es la información que tiene que llegar a la gente, le agradezco que usted lo comente, porque claro, muchos dicen, pero ese dinero, ¿a dónde va? Claro, para los viajes, para contratar personal, digamos, para hacer fiestas, etc. Pero estamos hablando de mejorar la clase política. Es exclusivamente para el sostenimiento de los partidos. Si un partido no tiene, obviamente, cómo pagar sus locales, va a estar cerrado. En algunos casos, no solo cerrados, no existirá, porque si alquilaron, obviamente van a recuperar los dueños, este, el local... Y deja de ser una práctica democrática, además, ¿no? Porque quién tendría acceso, quién podría... Claro, ¿y cómo queremos una nueva clase política si al interior de los partidos no hay educación, no hay formación, no hay investigación? Ese es el propósito. Es una tarea, digamos, difícil. Claro que sí. Es toda aquella cuando recién se empieza, más aún con el rechazo mayoritario de la población. Pero los partidos, pues, están en la obligación y en la necesidad de recobrar la confianza de la ciudadanía en la clase política, en los partidos políticos, y ahora, sobre todo, los que tienen representación en el Congreso y están recibiendo el financiamiento público directo, podrán, pues, formar cuadros que permitan irse renovando en los cargos públicos y tener una clase política sólida, confiable, creíble e idónea, que es lo que la ciudadanía espera de nuestra clase política. Y que estos nuevos cuadros, ¿no?, encuentren, como bien decía, la oportunidad también, el espacio. Claro. ¿No? Y eso va de la mano con la eliminación del voto preferencial. Claro. Si bien es cierto, es discutible, nosotros estamos proponiendo la eliminación del voto preferencial, porque si bien es cierto, en los inicios, cuando no había ley de partidos políticos, es decir, no había la obligatoriedad, como lo señala la ley, de llevar a cabo la democracia interna en los partidos, ¿cómo se elegía? A veces por el caudillo, por el dueño del partido, por el dirigente máximo, y de una u otra manera llevaban a cabo ciertos mecanismos para elegir a sus candidatos y la prelación en la lista. Entonces, surgió esta iniciativa con el propósito de que sea la ciudadanía que escoja a quienes llegan a una representación, ya sea local o, en su caso, nacional, a través de, digamos, las listas que se formaban para acceder al Congreso. Y en su momento dio resultados, evidentemente, porque muchos que no estaban en los primeros lugares, cuando eran listas cerradas y bloqueadas de las listas de los partidos políticos, pudieron acceder, pudieron llegar al Congreso vía el voto preferencial. Pero esto con los años, digamos, ya ha producido resultados funestos, porque es una de las causas por las cuales ingresa muchas veces el dinero de fuentes ilícitas, porque cada candidato hace su propia campaña, muchas veces de manera contraria a lo que está en el plan de gobierno de su partido o en la agenda legislativa de su organización política. Y él se cree dueño de la curul y compite. ¿Con quién? Compite con sus otros compañeros. No, que de repente ni siquiera son compañeros porque no ha habido vida partidaria tampoco. Me refiero con sus compañeros de lista, claro. Atenta contra la disciplina, fracciona los partidos políticos, es fuente, mejor dicho, genera la posibilidad de acceso de dinero proveniente de fuentes ilícitas y hace que las campañas se vuelvan prácticamente personalistas, porque ninguno, no digo ninguno, pero muy pocos de ellos hacen campaña en función de lo que propone el plan de gobierno o la agenda legislativa, cada uno hace su campaña a su real saber y entender y para sí. Es que no se responde a una vocación política, sino a la oportunidad que malamente podrían encontrar algunos en la política y en el ser un servidor público, porque olvidamos eso y lo dejamos de lado. Claro, entonces ese es el propósito que se tiene a través del proyecto de Código Electoral y de otras iniciativas, no somos dueños ni de la verdad, ni obviamente de la mejor iniciativa legislativa que se ha propuesto, pero el propósito es ese, una mejor clase política, fortalecimiento de los partidos políticos, generar una base más ancha en la clase política y tener recambio para la sucesión de la toma de posición en los diferentes cargos públicos de elección popular. Pero eso solo se va a lograr, repito, si hay fortalecimiento de los partidos. Y hay que entender que aquellas normas que están dispersas, justamente lo que se propone es unificarlas, unificarlas, darle mayor orden, mayor sentido, no al proceso electoral, porque muchos se ciñen exclusivamente al proceso electoral, sino al sistema electoral en sí, que tiene que ver con la democracia, con la gobernabilidad del país. Claro, pero ese es un punto importante que tú señalas de quiebre. O sea, que no se entienda que la política solo debe tomarse atención en ella desde que se inicia el periodo electoral hasta lo que concluya el mismo. La política tiene que ser constante y permanente. Los partidos no solo pueden existir o, digamos, tener presencia, si se quiere, en el firmamento nacional cuando se convoca a elecciones y después desaparecen y, no sé, van a descansar, dormir, etc., hasta una nueva elección. Tiene que tener presencia permanente. Eso es a través de los partidos. Se tiene que hacer investigación, se tiene que hacer educación, porque ellos son el canal del pedido de los ciudadanos a, digamos, sus necesidades. Y de acompañamiento a aquel candidato que fue escogido. Sin duda, sin duda. Porque representa, por supuesto, su partido, ¿no? Entonces, la idea es esa, que la actividad política al interior de los partidos sea constante y permanente. Para eso, evidentemente, se necesita no satanizar a los partidos, no ponerlos contra la pared, pero sí, más bien sí ayudarlos, pero ellos también tienen que responder a la exigencia de la ciudadanía en tanto y en cuanto ellos, siendo pilares de la democracia, tienen que hacer el rol que le corresponde. Y asumir también que para el tema de la reforma no puede haber, puede haber confrontación de ideas, sí está, eso es correcto, digamos, con los organismos electorales, con otros entes, pero deben comprender la necesidad de dialogar, de consensuar, de ponerse de acuerdo. Porque si nos vamos a pelear entre entes electorales y los partidos políticos, por decir, ellos burócratas y no saben lo que se vive al interior, no avanzamos. La idea es decir, aporta lo tuyo, tu día a día, yo aporto las experiencias que me dejan los procesos anteriores y veamos el punto necesario para los efectos de una mejor legislación, pero una mejor legislación que, digamos, no solo sea aplicable, sino que redunde el beneficio de la clase política y la democracia. Porque podemos tener la mejor legislación y si esta no se cumple, si los actores no llevan a cabo el papel que les corresponde, en realidad sería una legislación de vitrina y eso no se quiere. Finalmente, ya para terminar con eso que usted menciona, de aquellos aportes que hacen por supuesto los organismos electorales, aportes en base al conocimiento y a la experiencia del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, y la recepción que tienen los partidos políticos en diferentes diálogos participativos, conversatorios, se ha propuesto, se ha conversado, se ha debatido el código electoral, el proyecto de ley y ha habido una buena recepción de los partidos políticos. Entonces, mi pregunta final sería, ¿qué faltaría para llevar a la práctica política esta buena recepción? Bueno, en principio, como te decía, entender que lo que nosotros podamos proponer es en función de lo que nosotros recogemos de las experiencias que nos dejan los procesos. Ellos tienen que poner lo suyo, porque muchas de las cosas, pocas o medianas, que podemos proponer, ellos pueden decidir que al interior de los partidos tal o cual propuesta puede ser realizable, tal o cual puede no ser realizable. Entonces, vamos a consensuar, vamos a ver qué es lo que tú propones, qué es lo que nosotros proponemos a los efectos de una mejor legislación, sin desconocer que el tema interno del día a día de los partidos es de ellos. Ahí nosotros no podemos aportar experiencia porque nos hacemos vida partidaria. Es esa experiencia la que ellos tienen que poner para llevar a cabo la reforma electoral y nosotros la que corresponda. Pero poniéndonos de acuerdo. Una acción conjunta. Se puede discutir, pero si de plano, digamos, se manifiesta cierta animadversión, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo. Necesariamente. Por el bien del país, por supuesto, de las próximas elecciones en el 2018. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta jornada informativa. Encantado, me está muy contento. Hemos conversado con Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa. No se muevan. Retornamos con mucho más. Hacemos una pausa. No se muevan.